El gran piscinazo bomboniantemente bien, con Gitano 18 siempre apoyando, que se sienta la boya a los tegas de este gitano Y comenzamos improvisando a nivel de Gitano 18 Fuimos en esta vuelta con Gitano 18, ahora vamos a estar de nuevo aquí al fin 8 Yo soy un gitano, varazo, soy una cerveza Están juntos en los lab trifian, no me dicen culo te isstame neay Así que dale, nub propriete ¡Jub99! ¡Jub loving it ta mitt ta las espinas! Ya se다고 fiesta para la serpina… ¡ zeina tengo el injustice deBRANP response! ¡Guaquien a la que meten 3 días Y no la pagan ni este tsiki doll ¡Suscríbete al canal!